Buen día alumnos y bienvenidos al módulo de introducción a software libre y open source. Antes de iniciar con las prácticas de LibreOffice, revisaremos los conceptos relevantes sobre este tema. En este módulo veremos, introducción al software libre, sus diferencias con el open source y con el software propietario. El término software libre fue acuñado por primera vez por Richard Stallman, quien creó la Free Software Foundation en el año de 1985. Es así que se definió ética y moralmente las cuatro libertades. Libertad 0. La libertad 0 es del libre uso del programa con cualquier propósito. La libertad 1 se refiere al estudio, es decir, a estudiar cómo funciona el programa y modificarlo. Para esta libertad es prioritario tener acceso al código fuente. La libertad 2 de libre distribución, es decir, distribuir las copias del programa sin cometer algún delito. Y libertad 3 es mejorar libremente el programa y hacer públicas estas mejoras, de tal forma que la comunidad se vea beneficiada. A diferencia del software libre, el open source es software distribuido y desarrollado libremente. Se enfoca en los beneficios prácticos, como el acceso al código fuente, más que en aspectos éticos, como la libertad, que es muy relevante en el software libre. A diferencia con el software propietario, cuando se usa software libre y open source, jamás se tiene acceso al código. No existe el concepto del uso de licencia, es decir, del derecho de uso. Se previene el vendor lock-in, es decir, se está libre de las condiciones del vendedor o del fabricante para usarlo o modificarlo. Se libera de condiciones especiales en el EULA, como el respeto o la decisión de hacer cambios o modificaciones al código. Todo esto se resume en el concepto de independencia tecnológica. Y es por eso que es importante utilizar software libre como el software de escritorio, ya que la independencia tecnológica nos permite a nosotros como nación soberana hacer uso de software y construir usuarios más conscientes de tecnología.